Familiares de algunos de los 32 fallecidos documentados por centros penales en los primeros cinco meses del régimen de excepción, según un registro divulgado por Human Rights Watch, buscan respuestas para esclarecer esas muertes. Uno de esos casos es Miguel, un soldador de Nuevo Cuscatlán que fue capturado junto a su esposa. Miguel debía enfrentar la audiencia inicial el 10 de mayo de 2022, pero no se presentó. Pasó cuatro días en la cárcel y de ahí murió el 6 de mayo y nos avisaron hasta el 10 de mayo que no había fallecido. Cuando le iban a hacer una audiencia, dicen que no se apareció. La abogada dijo que no se apareció, entonces ahí lo empezaron a buscar y ahí dijeron que había fallecido. Y ahí fue que informaron a la familia hasta ese día, porque llegó. Si no, no le hubieran dicho nada. Si él murió, ¿verdad? Tenían que avisarlo al mismo niño. Miguel tenía múltiples complicaciones de salud debido a la diabetes que padecía y por eso debía medicarse diariamente. Cuando él se lo llevaron, en las manos llevaba su medicina. Él ya sabía cuándo iba a tocar, todavía la niña le llevó medicina esos dos días que estuvo acá. Ya cuando se lo llevaron para el penal ya no lo pudieron ver ni le pudieron dar nada. Entonces no sabemos si ya no le dieron la medicina o le pegaron, lo torturaron. Luis, en ese tiempo estaban torturándolos a todos. Según la autopsia de medicina legal, Miguel murió a causa de un trauma cerrado de tórax que pudo haber sido provocado por golpes. Sonia, una cortadora de café de Usulután, es la única mujer cuya muerte aparece en el registro de centros penales. A ocho meses de su fallecimiento, su familia no tiene certeza sobre la causa de su muerte. La falta de mi hermana me ha hecho tanto daño a mí. Y también lo que más nos ha dolido y quizás por eso que no puedo estar bien, es por el engaño que los dieron. Nos dieron que mi hermana era un infarto que debía dar. Y cuando llegamos allá, medicina legal. Nos dicen que es COVID y nos dicen que no la podíamos destapar porque si la destapábamos, no hubiera una detener. Fuimos a la prueba, pero no hicieron caso. Entonces nosotros, nosotros lo que queríamos era que nos ayudaran para aclarar de qué había muerto claramente a ella. Pero como a uno no le hacen de campesino, no le hacen caso en estos tiempos ahora, cuando está, la palabra de uno es innovar. Las hermanas de Sonia ahora lamentan no haber podido verificar si el cuerpo presentaba signos de violencia u otro aspecto que les indicara otra posible causa del fallecimiento. Human Rights Watch señala que la mayoría de los familiares de las personas que han muerto bajo responsabilidad del Estado no han recibido una respuesta adecuada por parte de las autoridades y que las investigaciones en estos casos han sido débiles, lentas y han sufrido graves vicios. El dato más reciente sobre reos fallecidos en este contexto es de 102 según la Organización Cristosal.